Soy egresado de la Universidad de Costa Rica, soy profesor de inglés, tengo 24 años y actualmente trabajo para la Universidad de Costa Rica como supervisor de prácticas y también en un colegio de la zona. Tengo 24 años de edad, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica de la sede de Occidente, estudio Psicología. Estudio Administración Pública en la UCR, pero en la sede central, en la Rodrigo Facio. Tengo tres años de estar en el grupo. Yo siento que el aporte ha sido muy grande porque han pasado muchas, muchas personas. Nosotros sacando cuentas, creemos que alrededor de unas 600 estudiantes han estado en el grupo de bailes. Así como lo escucha, alrededor de 600 personas han pasado por el grupo folclórico Sorbo de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Y es que llevan 40 años haciendo historia en San Ramón y proyectando el arte y la cultura costarricenses a través del baile. Nace en 1979 como una iniciativa del profesor Gerardo Pineda, quien tenía a cargo un curso aquí en la sede de Occidente de Educación Musical y él forma primero el coro de aquí de la sede de Occidente y luego introduce los bailes. Janet Cruz recuerda que la primera presentación que tuvieron fue en Guatemala, en una actividad de la Embajada de Costa Rica. En este evento no solo se presentó Sorbo, sino también el recién coro que se había formado en la sede. Con los años han continuado exportando nuestra cultura. Antes de mi llegada al grupo, el grupo se presentó en toda Centroamérica, en México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Después de mi llegada tuvimos la gran oportunidad de participar en dos festivales internacionales en Europa, estos realizados en Portugal. Sin embargo, la misma proyección que han tenido fuera de nuestras fronteras la han tenido dentro del territorio nacional y sobre todo se han comprometido con uno de los ejes principales de la UCR, el de Acción Social. Tenemos un principal interés en acercarnos a las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, tenemos una presentación que hacemos con regularidad en la cárcel que nos permite acercarnos a esta población que normalmente no tiene acceso a este tipo de aspectos culturales y de formación. También tenemos la oportunidad de participar en presentaciones en hogares de personas adolescentes embarazadas que no tienen apoyo familiar. Ahí no solamente nos presentamos, sino que también ofrecemos talleres de ocio y de conocimiento para este tipo de población. Un aspecto significativo del grupo es que no solo está conformado por estudiantes y funcionarios de la universidad, sino también ha acogido a personas de la comunidad. El ambiente es súper bonito, a uno le enseñan desde cero como principiante, le van enseñando las bases de los pasos de todas las regiones que bailamos, como de Guanacaste, El Tambito, Alajuela, San Carlos y Limón. Entonces, son tres años que la verdad me ha gustado muchísimo estar en el grupo. Realmente ha tenido un impacto bastante significativo en mi vida, en muchísimos campos. Por ejemplo, como estudiante fui beneficiada mediante la beca para poder estudiar y realmente fue un aporte muy importante para mí mediante esta carrera. Pero creo que lo que más ha sido importante o significativo es el aprendizaje que he tenido del folclor. La agrupación folclórica Sorbo es uno de los tantos aportes de la Universidad de Costa Rica a la sociedad costarricense. Se han encargado de transformar el folclor en identidad, en un bien social y estamos seguros que seguirá haciéndolo de generación en generación. Cada vez que vamos a una presentación, que hacemos una actividad o que estamos presentándonos o haciendo un baile, estamos contando nuestra historia como costarricenses, ¿verdad? Estamos dando un lugar a lo que hemos ido, a nuestras tradiciones, a nuestros bailes y yo creo que aprender a amar eso, aprender a entender quiénes somos ha sido lo más importante para mí, ¿verdad? Cuarenta años tenemos de bailar con pasión. A cada rincón de Costa Rica llevamos el folclor. Pero no solo en este pueblo que llamamos nación. Nuestro baile hemos llevado a todo el mundo con amor. Portugal y Guatemala, México, Honduras y Nicaragua. Algunos lugares donde hemos baldeado nuestras enaguas. Y es que no es para menos esto que estamos celebrando. Pues cuarenta años más seguiremos aquí bailando.